Música Bueno Lucio, ya vamos a hablar de las últimas dos etapas Ayer, los inconvenientes que te complicaron para poder llegar al bivac Finalmente el camión de asistencia colaboró y bueno, pudiste terminar la etapa Que es lo importante, que seguís en carrera, por ser ahí Si, la verdad que estuvimos mucho rato parados, esperando Pero bueno, pudimos arreglarla, la camioneta, llegó el repuesto y pudimos cambiarlo Así que, este, seguimos en carrera Hoy, esta mañana, ayer andaba todo bien Y esta mañana cuando la quisieron poner en marcha, los mecánicos no quiso arrancar Así que perdimos 32 minutos para alargar Y tuvimos que alargar 32 minutos atrás, detrás del camión Estábamos muy bien posicionados para alargar, porque largábamos 18 minutos detrás de Carlos Y de Peter Hansen, que ayer también habían tenido problemas Así que, hubiéramos tenido gente con buen ritmo adelante, no hubiéramos tenido polvo Y nada, largamos, los primeros 250 kilómetros fue todo polvo, todo tierra No se veía nada, así que no pudimos llevar un ritmo bueno ¿Cómo buscaste el hueco para pasar estos camiones? Que más bien no dejaban pasar No, no, no dejaban pasar, pero en la segunda parte del especial, era más rápida y corría más viento Y bueno, ahí los pudimos arrimar y arriesgando un poco los pasamos La etapa de hoy y la de ayer, a nivel Dakar, ¿están muy por encima en cuanto a exigencia? Porque están hablando todos de eso La verdad que habían dicho que lo iban a hacer más duro y cumplieron Lo hicieron bien más duro, hoy era para romper mucho Hoy era, o sea, agarramos Me hablaron de un río seco 10, 15 cortadas, pero que veníamos muy fuerte y pegaba La verdad que hoy la golpeé bastante la camioneta y respondió bien Así que hoy sí, fue río seco, piedra, hoy fue, ayer fue, no, ayer no fue tan duro No fue una etapa dura ayer, no era para romper Pero hoy sí era una etapa para romper y bueno, gracias a Dios no rompimos nada, ni cubierta, ni nada Así que... Teniendo en cuenta los cinco minutos que estás teniendo ¿Conforme con tu rendimiento arriba de la camioneta, cómo la estás llevando? ¿Largando desde atrás, comiendo polvo? Con tu manejo Todo suma, ¿no? Yo creo que ahora hay que empezar a verle el lado positivo a lo malo, ¿no? Este, suma experiencia Este, sumamos kilómetro Creo que no es malo eso Pero uno quiere estar en... Si tenés un vehículo para poder estar peleando, te gusta estar peleando, ¿no? Podría estar en la punta Hoy, si sacamos los 32 minutos que largué tarde, hubiéramos estado ahí, creo, en los primeros, en los puestos, ¿no? Porque creo que hoy no hizo 40 minutos la punta, así que... Y largamos 32 minutos tarde, más el polvo, más todo, creo que hubiéramos podido hacer un buen ritmo Sí, la verdad que no estoy contento Lucio, muchas gracias y mañana a tratar de empezar a revertir esto, que todavía queda bastante Dakar como para poder... No, no, ya el tiempo perdido es irreversible, lo que se puede hacer es buenas especiales si la camioneta... No, no, pero revertir esta mala suerte que estás teniendo Ah, sí, mañana es día impar Hasta ahora todos los días impar y se ha roto la camioneta Bueno, esperemos que romper la racha Gracias, Lucio